La Casa de Campo de Madrid ha acogido este sábado una nueva cita de la campaña Running Solidario Kilómetros por Alimentos, impulsada por Vinilo FM y Drinking Runners, que ha recogido ya más de 3.000 kilos que donarán al Banco de Alimentos para las personas más necesitadas. Esto es una iniciativa solidaria para corredores, que lo que hacemos es cada kilómetro que recorremos lo transformamos en un kilo de alimentos, que es donado al Banco de Alimentos, en este caso de Madrid. Bueno, la iniciativa nace en redes sociales, a través de Twitter, con la cuenta Drinking Runners, y la idea era, pues el equipo Drinking Runner, que somos 25 miembros, lo que fuéramos corriendo, irlo sumando para el Banco de Alimentos. La iniciativa se ha extendido rápidamente, reuniendo a muchísimos runners solidarios que en 11 semanas han conseguido 3 toneladas y media de alimentos. La acogida ha sido sensacional, el objetivo era, lo empezamos el 28 de enero, y era terminarlo el 28 de abril con la Maratón Popular de Madrid, que es la maratón que va a correr todo el equipo, y bueno, pues viendo la repercusión que ha tenido, lo bien que ha funcionado, y que desde el Banco de Alimentos nos están animando a seguir con ello, pues vamos, creo que vamos a continuar con la iniciativa, porque vale la pena. A punto de llegar al final de la primera fase de la campaña Kilómetros por Alimentos, la Casa de Campo ha acogido una nueva quedada, puesta en marcha por el programa A tu Ritmo, que ha consistido en dos marchas de 5 o 10 kilómetros dependiendo de la distancia y ritmos a recorrer. Una iniciativa que seguirá poniendo su granito de arena, aportando al Banco de Alimentos tantos kilos de comida como kilómetros acumulen en sus carreras.